Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos en tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.